Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¿Cómo andan ahí magos de todos lados? Bienvenidos acá a un nuevo video en el canal, un nuevo día, un nuevo video, un nuevo mazo, como todos los días, ponemos ahí con regularidad perfecta, con un estándar que viene evolucionando bastante, ahora sí empezamos a ver algunos mazos que se están jugando bastante más que otros, algunas cartas que empiezan a presentar problemas, digamos, al formato, cartas que la gente empieza a amar o a odiar, muchos turnos dando vueltas por ahí, pero ya saben cómo es este canal y si no saben, se los cuento, acá jugamos todos los mazos existentes y los mazos que no existen los armamos y los jugamos igual, así que acá la variedad va a estar todo el tiempo, independientemente de lo que esté haciendo el resto del planeta realmente. Hoy vamos a testear una estrategia que ha existido en el estándar anterior en algunas formas, no es una baraja que se haya jugado mucho y por justa razón en el estándar anterior era muy difícil hacer funcionar este tipo de estrategias, hoy en día hay un poco más de espacio para jugar dentro de todo, de todo, hay bastante flexibilidad. Vamos a probar Selechnia Hechicería. ¿Qué es esto? Es un mazo de una curva súper baja, como pueden ver cuesta 1 mana y 2 mana prácticamente todo el deck. Se trata de jugar pequeñas criaturas que aprovechan tener muchísimos hechizos para jugar en un mismo turno. La mecánica de Meshcraft, de Hechicería de Strixhaven, que es súper poderosa, con la Iluminante, con el Escribeluz, que son dos cartas que han demostrado ser bastante fuerte, sobre todo un histórico, un histórico hemos tenido bastante éxito jugando estos naipes. Y después Elite de la Guardia Dracónica, con Espíritu del Clarín, la idea es jugar varios hechizos en un solo turno para crear un ejército enorme de criaturas y matar al oponente de uno o dos golpes. Esa es la idea, por eso la curva es muy baja, para que el partido tarde lo menos posible y si no para que el oponente sea muy difícil ponerse arriba en tempo nuestro, porque todas nuestras cartas van a ser muy rápidas de jugar. Y por supuesto tenemos un montón de spells muy baratos para acompañar todas estas criaturas. Las cartas nuevas que se agregan a esta estrategia, sobre todo una que tengo muchas ganas de probar acá, es el Poder de las Viejas Costumbres, un spell que tiene la chance de robar carta también y que da más 2 más 2. En este mazo, yo creo que el Aquilarre no es tan difícil de conseguir, honestamente, por eso creo que esta carta en este arquetipo puede estar súper bien. Y después tenemos cuatro copias de Coraje Hogareño, que es buenísimo también. En este lugar estaba anteriormente el Conjuro de Strixhaven, que busca Lección del Cyborg. Se puede jugar ambas cartas, también se puede jugar ambas cosas. De todas maneras, los otros hechizos me parece que son muy importantes también. Adelantar roba carta, lo cual es excelente. Esto es anti-remual, que es buenísimo. Esto es removal, que es súper importante tener también. Dentro de todo es una estrategia bastante divertida. Se juega a veces como si fuera un pequeño solitario rompecabezas, que uno tiene que ver solamente cómo el oponente puede incomodarnos y tratar de tener un turno explosivo y ganar el partido. Al mismo tiempo tiene algunos partidos que son muy difíciles, porque es uno de esos mazos que suele perder en general contra Cigo mismo, no tanto contra lo que hace el rival. ¿A qué me refiero con esto? Suele haber manos en las cuales tenemos una sola criatura, y si la criatura muere, el resto de los hechizos no hacen nada. Ejemplo. Otras manos que por ahí tienen solo criaturas, y las criaturas solas sin los hechizos no son muy buenas. Es como que suele perder a veces contra su propia inconsistencia, pero al mismo tiempo hay algunas partidas que son bastante como tricky, bastante complicadas de jugar. Así que para mí es un arquetipo súper interesante. Les dejo el link de... El link. Les dejo el cartelito de Twitch por acá para que se sumen a los streams. Me cuentan en los comentarios si han jugado un mazo parecido, si lo han jugado con otros colores. Hay versiones con negro también que se pueden probar. Me cuentan todo, que siempre leo todos los comentarios. Vamos a ver si este mazo hoy en día realmente puede llevarse unas buenas partidas. Vamos. Vamos magos verdes y blancos. A ver si podemos demostrar el poder que hay oculto en esta baraja. Ok, bueno. No tenemos blanco, que es un problema. Tenemos una buena mano para jugar. Estamos un dedo que no es ideal. Tiene pinta que esta mano tiene que robar dentro de todo bien, ¿no? Lo que tiene que mavinda es muy fuerte. Y incluso si robamos bosques nada más, esta mano puede jugar el partido. Estoy medio inclinado a kipiar esta mano, la verdad. Vamos a quedarnos. Lo peor que puede pasar es que robemos todas cartas blancas y más bosques, que es poco probable realmente. Ahí viene una fuente blanco que está súper bien y esta mano juega el partido. Tenemos dos removals con las tierras nevadas. Nos falta una tierra nevada más para ser indestructible al bicho. Pero esto está bastante bien. Ah. Entonces tenemos dos opciones acá. Podemos atacar y usar el poder de las viejas costumbres, que no está mal. Podríamos ser coraje y refriega también, que es muy interesante. Podríamos ser elite, coraje y pasar para aprovechar los triggers también. Es medio triste rampear al oponente de esta posición. Eso es verdad. Pero el tema es que si hago elite y pongo contador y después el oponente me mata al bicho, es un poco triste quizás no haber atacado en este escenario. Y teniendo dos removals en la mano. Ah, qué curioso escenario. También podríamos usar el coraje en lugar de esto, que usa un poco peor el maná. No, está bien, vamos a ir así. Quizás no sea la mejor jugada, eh. Pero. Es que realmente está muy bueno poder pegar acá. Es cierto que rampeamos al rival. Pero tenemos una criatura bastante grande acá, que el monogreen, eh. Que el monogreen primero, si no tiene removal, este bicho va a quedar en el campo, ni hablar. Si hace renan 6, tenemos renan 6. Renan 7, tenemos otro removal. Justamente por eso hice esta jugada, ¿no? Porque tengo un removal de follow up. Oh, excelente. Buenísimo. Entonces, de esta posición, eh. Estoy muy tentado a ignorar el ren, sinceramente. Desde este punto del partido. Porque. El próximo turno el ren no pone tokens. Y nosotros vamos a hacer un ataque, pero devastador. En este escenario. Cuando digo devastador, me refiero absolutamente devastador. El tema es que si después el oponente sobrevive atrás. Y nosotros le damos la chance al rival de jugar, de poner otro token. Puede llegar a ser un problema. Pero tenemos más binda para tener otro removal. Así que, la verdad. Vamos full daños. No le demos. Y sí. Es que no tenemos la posibilidad de atacar a ren en esa posición. Tenemos que filtrar esos 8 daños. Y forzar a que el oponente sobreviva. Y de última en la vuelta tenemos más binda. Y podemos pelear otro bicho otra vez. Esa salida está súper bien. Magecraft. Magecraft como mecánica, la verdad que me gustó mucho. Strixhaven fue un set que me pareció que estuvo excelente. Súper bien armado. Ok. Una mano un tanto particular. Nos vamos a quedar. Estamos otra vez on the draw. Vamos a jugar en modo difícil, ¿no? ¿Para qué ganar un dado acá? Y vamos a ver que decidir si jugamos esta tierra girada o si salimos con sentinela. Ok, bueno. La decisión se tomó muy fácil ahora. Porque robamos la tercera tierra, por suerte. Así que podemos hacer elite atrás. Y pasar probablemente. Y después el escribe luz. ¡Opa! El buen mono blue. Mire usted. Ok. Bueno. La verdad me parece que podemos hacer esto y pegar uno nomás. Porque no tenemos... No tiene ningún sentido jugar el adelantar. En esta posición prefirimos guardar estas cartas cuando tengamos los escribe luz en el campo. Sobre todo si lo ponente juega mono blue. Lo ponente juega mono blue. Que sabemos que no tiene forma de matarnos las criaturas. No nos puede llegar a tempear. Puede llegar a un counter. Algún dividido entre cero. Pero los bichos no van a morir. En todo caso volverán a la mano. Esta es otra carta que terminó demostrando ser dentro de todo más fuerte de lo que pensábamos. Es un buen bicho. Sobre todo... En partidas al mejor de tres. Cuando entra después del cyborg. Cuando el rival por ahí ya no tiene removals. Terminó demostrándose ser un gran naiper. Realmente. Bueno. Escribe luz. Número uno. Puede haber un dividir entre cero acá. Un descartar. Me vuelvo loco. Vamos a hacer escribe luz. Número dos. Y volvemos a hacer de día la partida. Muy importante para que el oponente no robe cartas. Y la pregunta es si ahora el rival puede pasar con counters abiertos. O porque nosotros vamos a pegar por una cantidad de daño subatómica. No. Subatómica sería poco. No. Multi. Multi. Tiene que haber una mejor palabra para usar. Ok. Entonces. Lo que pasa es que vamos a tener que nosotros. Como tomar la iniciativa quizás. Y jugar el primer adelantar. Ejemplo. Porque pegar por cinco es una opción también. No necesariamente tenemos que tirar los spells. Pero al mismo tiempo si pegamos solo por cinco. Le damos a elevar una ventana muy buena. Para hacer lluvia de recuerdos y robar carta. Que no es lo que queremos. Que suceda. Entonces vamos a jugar el sentinela primero. Para tener este sentinela para girar con este. Para agregar mana. Porque esto va a resolver casi seguro. Entonces ahora hagamos así. Quizás en el propio sentinela que jugamos recién justamente. Que si el oponente quiere responder a la criatura que bajamos recién. No nos jode tanto porque es la criatura que no puede atacar. Creo que es lo correcto acá. Me refiero que si el oponente nos devuelve a la mano este sentinela. Para que esto no resuelva. Por lo menos las otras criaturas están en el campo y pueden pegar. Que es lo que queremos. Entonces el oponente puede hacer fading hope acá. Puede hacer dividir entre cero acá también. Y nosotros queremos jugar esto. Si el oponente responde acá quizás giramos el sentinela para jugar el poder. En uno de estos bichos. Y robar carta y pegar. Ahí está. Violencia por dos maná el oponente. También podríamos bajar la criatura otra vez. Y pegar por siete. Siendo que el oponente está jugando solo por dos. Este hechizo. Como que tiene otra cosa para hacer acá atrás. Vamos a dejar que esto resuelva. Tranquilamente podríamos hacer esto. Vamos a hacerlo de hecho. El oponente al no jugar esto por cuatro está mostrando que tiene otra cosa para hacer por el turno. Entonces hagamos esto. Mostremos un ataque por siete. Presentemos. Si el oponente nos devuelve a la mano la elite por ejemplo. Todo bien. Después la bajaremos otra vez. Y volvemos el otro golpe. Está genial. Este bicho se da vuelta de nuevo. Importante ver la señal ahí. Y el oponente dijo. Mira. Te voy a devolver este bicho a la mano. Pero tengo otra cosa para hacer atrás. Uh. Un poquito de espíritus. Un poquito de espíritus ascendentes. Muy importante que no le permitimos al rival con este mazo ni un turno robar carta con la polizona. Se la volvemos a dar vuelta a todos los partidos. Todos los turnos. Bueno. Bien. Entonces. Primero que nada. Esto de nuevo en el campo. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar los hechizos para poner contadores en la elite. Y nos resuelve. Todo bien. Ah. Miramos. Tremendo. Tremendo. Bueno. Vamos al ataque. El oponente nos va a bloquear. Vamos a mandar a uno de estos sentinelas. Más luz. Más luz. Roba carta. Porque tenemos el aquelarre. Como decía. Es súper fácil. Mientras tengamos tres criaturas en el campo. El aquelarre lo vamos a. Lo vamos a obtener. Hay que tener tres bichos. Es verdad. Y si no tenemos. No tenemos tres bichos. Digamos. Esto tampoco es tan grave. Si no roba la carta quizás. Porque en este mazo se aprovecha igual. Pero si roba la carta es excepcional. Oh. Monoblue. Pero monoblue. Monoblue. Bueno. Vamos con todo. Entonces. Primero usemos el conjuro. Para sacarle al oponente lo que tenga para hacer acá. Si el oponente deja resolver. Volvemos a jugar la otra copia en el otro sentinela. Queremos dividir la fuerza. Para que el oponente si tiene algo para hacer. No. No tenga un solo target. Fácil para cortarnos el golpe. No queremos dividir los daños lo máximo posible. Al punto de que está a posición. El oponente necesita. Necesita tener dos cosas. Mirá vos. Qué grande el adversario espectral acá. Nos saca. Nos saca de fácil. Sabes que tenemos letal igual nosotros. De esta posición. Seré curioso. Vamos a responder para tener el otro trigger. No. No tenemos. Mirá. Ahí perdimos el aglar. Porque es un 22-22. Seré curioso. Y ahora es un 24-24. Y ahora es un 32-32. Qué pasa en el. Fuera de la existencia. Del plano del juego. O sea las criaturas se vuelven más fuertes. La verdad que la arena. Cada día me sorprende un poco más. Sinceramente. No. O sea. Este es un fuerte. Escribeluz. No sabía que esto bufeaba tanto. La verdad. Bueno. Vamos por un ataque que intentemos sea letal. Estamos robando un promedio de tierras. Realmente increíble. En estos. En estos partidos. Seis tierras en este mazo. Es como robar. En promedio digamos. Es como si robáramos 10 tierras. En un mazo de 24-25. Seis tierras en un mazo de 20. Es realmente una barbaridad. Menos mal que pudimos cerrar el partido. ¿No? Con lo justo. Pero casi. Casi estabiliza al oponente con esa jugada. ¿Qué le ocurre? A ver. Si podemos arrancar nosotros. Algún partido. Estar on the play. Y hacer Jasper Sentin el turno 1. Es lo que queremos. Ahí está. Divino. De hecho esta mano es. Sí. No es una gran mano. Le falta un poco de flexibilidad. Pero es una mano brutal. La jugada de hacer turno 1 Sentinela. Turno 2. Una criatura de dos manas. Y poder protegerla de un removal el mismo turno. No va a ser esto. Y pasar con esto abierto. Es extremadamente fuerte. No le da. Si el oponente tuviera algunos removals. No tiene ventana para jugarlos. Estamos contra Win igualmente. Ok. Bueno. Tenemos una buena mano para pelearle. La mesa al rival. Igual. Me pregunto si el oponente va a atacar acá. Ojalá que no. Rubamos la tierra. Hermoso. Entonces. Honestamente. Creo que contra Mono White. Es mejor. Bajar todas las criaturas. Darle una ventana al oponente. Que haga lo que tenga que hacer acá. Si juega algún removal. Un catar. Por ejemplo. Todo bien. Recuperaremos la criatura atrás. Y si el oponente juega un apparition. Mala suerte. Pero es mucho mejor tener las tres elites en el campo. Y después usar los spells con las elites en el campo. Sobre todo porque ya tenemos las tres tierras nevadas. No pega al oponente. Interesantísimo que no pegue acá. Oh. Oh. No ataca el rival. Muy bien. Bueno. Entonces. Este bicho es un poco molesto. En el campo. La verdad. Estoy muy tentado a pasar a combate. A ver cómo bloquea al rival. Pero creo que es incorrecto. Creo que es mejor hacer esto. Pre combate. Sacarnos de encima a un blocker. Probablemente el monje. Y después. Conectar. Y vamos a tener que pegar con todo. No ni hablar. Yo creo que literalmente con todo. No lo podemos pegar con todo. Necesitamos la fuente de verde extra. Tenemos que ir así entonces. Pucha. Hasta podríamos pegar así. Cosa de no tener que jugar nada este turno. ¿No? Podríamos pegar con la criatura indestructible. Y que el oponente diga. Bueno. Pegan cuatro. Y tenemos buenos bichos para bloquear también. No es una locura. Porque si ataco con esto. El oponente me va a forzar. A jugar un spell. Que no sé si quiero jugar este turno todavía. Vamos así por el momento. Interesante. Hay que prestar atención. Dos fuentes de verde. Acá hubieran cambiado muchísimo el turno. ¡Apa! Está en versión Meshcraft. Todo el oponente también. Esto cambia muchísimo las cosas. Ahora que sabemos que el rival está jugando Meshcraft también. Tenemos que pegar con todo. Con todo lo máximo posible. Tenemos una opción de ciclear el adaptar primero. Por ahí. Pero me parece que es una mala idea. Bueno. Hay que filtrar daños ahora sí. Y rezar. Que no nos maten a la vuelta. No va a bloquear el oponente. Qué locura. Quizás ciclear el aquelar en este caso. En lugar de arrollar. Y guardar la carta que da arrollar para después. Puede ser útil. Sí. Hubiera estado muy bueno tener esto antes en la mano. Es muy curioso. Porque vamos a tener que usar esta carta ahora. No tiene sentido no usar este maná ahora. Vamos a poner el contador en el Sentinela. Y pasemos. Entonces el oponente no tiene un ataque fácil. Imagino que el oponente asume también que tenemos algo más atrás para jugar. Ok. Quizás el ataque ahora es un poco más fácil. Con doble escribe luz en el campo. Aparte el oponente tiene que pegar para ganar el partido. Nuestra carta de victoria va a ser el adelantar. Entonces poder darle a arrollar a la criatura que el próximo turno el oponente chambloquee. Pero vamos a tener que hacer algún bloqueo nosotros. Quizás también. Dependiendo de cómo ataque el oponente. Quizás no. No tiene grandes ataques al final por suerte. Creo que zafamos. 5, 9. 5 y 4 son 9. 5 y 4, 9. Tenemos solamente una fuente de verde en las tierras. Así que vamos a usar la fuente de verde ahora. En realidad podría haberlo bloqueado. Acá. Porque creo que tengo que usar el velo ahora de todas maneras. No va a cambiar porque en realidad el partido termina el próximo turno. Pero este bicho lo podría haberlo bloqueado gratis. Porque creo que tengo que usar esto. Este turno. Porque tengo una sola fuente de verde en las tierras. Está bien. Así que. Hagamos esto así. Pero ahora bloquea esta criatura directamente. Igual es lo mismo porque el partido no va a tener más turnos. Pero. Repartamos igualmente los daños. Desde acá. Creo que podemos pegar solamente con estas dos criaturas. Para guardar el otro hechizo que robamos también. Y usarlo. Pero es extremadamente letal. Este golpe. Lo primero tiene mucha. Mucha opción. Yona. Yona me parece que coincide con nosotros. Me está haciendo como. Sí. Lo cagaste a palos. Sí, 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 sí. Ok, bueno. Me dio un. Un mirror de solitarios. A ver quién hace. Quién hace lo más. Lo más obsceno entre los dos. Bien, nada mal. Nada mal. Lo que más hace sufrir a este mazo. Es cuando el rival tiene mucha interacción. Cuando el rival tiene mucha interacción. Y nos deja sin criaturas. Es donde este mazo puede llegar a sufrir más. Estas manos están buenísimas igual. Esta mano lo que tiene es que el velo. Es una carta que nosotros en teoría queremos jugarla. En respuesta a otra cosa. Y si el oponente no tiene removal. Tenemos que terminar usando esta carta. De manera. ¿Cómo decirlo? De manera proactiva igual. De manera proactiva no es tan fuerte. Pero aún así igualmente algo hace. Pone un contadorcito. Acá lo que hacemos es jugar la criatura verde primero. Porque como tenemos dos cartas verdes de un maná. Y un solo bosque por el momento. Usamos la carta verde. Cosa que después si robamos otra llanura. Podemos jugar una criatura blanca. Y dejar abierto esto. También. Bueno. Esto es un poco desafortunado. Lamentablemente. Vamos a ver así. Vamos a robarle dos daños al rival. Que no va a bloquear. No tiene sentido que bloquee acá. Se bloquea todo bien. Porque nosotros no vamos a bloquear a la vuelta con esto. Y bajemos un espíritu. Tenemos que robar otra tierra el próximo turno. De cualquier color. Y tiene que ser este turno. Si no es este turno estamos en la lona. Absoluta. Esta vez decíamos pegar. La verdad. Creo que tenemos que sacarnos de encima un escribe luz. Si no estamos perdiendo este partido. No tenemos chance. Si no. Vamos a ir así. El tema es que nosotros no podemos pegar con mucho. ¿No? Esto si puede pegar. Porque la frente no va a bloquear. Y nosotros no queremos bloquear con esto tampoco. A la vuelta. El tema es cuánto nos van a pegar ahora. Quizá tengamos que bloquear con el iluminante. Ok. Es un ataque. Es un ataque muy fuerte como para no bloquear al 5-5. Así que hagamos esto. Tenemos que robar la tierra para empezar a poner bichos gratis con los clarins. Ahora. Porque si pudiéramos hacer otro espíritu del clarín. Poner dos tokens 1-1 huela. De repente al oponente le cuesta pasar daños. Si no logra arrollar. El tema es que no podemos jugar dos hechizos. ¿Será que tenemos que pasar el turno con un velo? Porque la verdad que no es ideal. Pero quizá sea lo correcto. Cosa que el oponente dude un poco de con qué atacar. El tema es que si el oponente no pega por abajo. Por ejemplo. Vamos a tener que jugar una de estas cartas. Sí o sí. Para poner contadores en los bichos. Pero si me tapeo. Para jugar alguna criatura. Después es muy fácil para el oponente. Saber si tiene que atacar o no por abajo. Y no vamos a tener buenos bloqueos. Realmente. Es un muy mal uso del maná. Hacer esto. Pero la verdad. Me parece que. Me parece que de esta posición. Tenemos que pasar el turno. Aunque sea que el oponente dude. De cómo atacarnos por abajo. En todo caso. Que pegue por arriba 3. Y tenemos que robar la tercera tierra. Para empezar a poner. Para empezar a poner tokens. No. No me pegues por abajo. Ah. Qué día triste. Qué día triste. Y bueno. Bloquear. Tenemos que bloquear. Porque perdemos. La pregunta es. ¿Qué chance hay que el oponente no tenga nada acá? Imposible. ¿Podemos jugar alrededor de algo acá? Yo creo que no. También puede bloquear solo con. Solo con. Con Lalit. No más. Al final y al cabo. Lalit se hace 5-5. Pero. Si el oponente tuviera. Digamos. Algo que da. Más uno más. No. No. Solo con Lalit. Cosa que si tradeamos. Tradeamos. Ok. Estoy viendo un tradeo acá. Puede ser una tierrita. Humilde. Me caigo. Bueno. Hagamos otra elite. Y pasemos. El segundo clarín. Me parece que no es necesario. Mostrárselo al rival. Todavía. Lo único que me imagino. De esta posición. Es. Puede estar. Podemos pegar dos. Pero la verdad que no voy a bloquear. Con esta criatura. Pero si el oponente juega. Otro aspirante. Y pone dos contadores. Acá quiero poder tener el doble bloco. Ok. Está bien. Lo único que me imagino. Es el rival. Teniendo puras tierras. En la mano realmente. No sé. Qué otra carta. Puede tener el oponente. Como para no haber protegido. El Escribeluz. El turno anterior. Creo que si robamos una tierra. Estamos ganando este partido. Ok. 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 Hay un partido acá. Estamos jugando un partido. Clarín número dos. Adentro. Y creo que vamos a pegar. Con ambos bichos ahora. Si el oponente tuviera. Por ejemplo. Algo que da protección de color. Perdemos igual. Porque le da protección de color. Al rapaz. Contra blanco. Así que creo que no tiene sentido. Quedarse para bloquear. Con estas criaturas. Honestamente. Infiltremos la mayor cantidad de daños. Acá. Muchas tierras para el rival. No. No, 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 no. Uf. Ok. Buena. Buen. Buena respuesta del rival. Acá. también por haber puesto el contador acá para no tener que tradear mi propio mi propio clarinete, que quizá no tenga que tradearlo sinceramente, puede ir una vida acá, de esta posición, champear ir una vida y dejar los dos los dos clarines en el campo que aparte el oponente tiene que bloquear a la vuelta si, vayamos a uno queremos hacerlo como instantáneo acá me parece que queremos hacerlo como instantáneo mejor, ¿verdad? lo que pasa es que es muy evidente lo que vamos a hacer pero si el oponente bloquea solamente con una criatura pierde el partido tiene que bloquear con ambos bichos sí o sí si pone un solo bicho enfrente son 5 5, 6, 7, 8 no, no pierde el partido pero nosotros tenemos ¿cuántos? 3 blockers a la vuelta 5, 6, 7, 8 ¡ah! ¡qué locura! el rival puede bloquear una sola criatura de esta posición estamos pasando 8 daños nada más si en lugar de usar el escribeluz usamos esto y hacemos esta criatura 3, 3 y esta 4, 4 el oponente aún así puede bloquear una sola criatura ¡ah! qué loco, ¿eh? entonces en ese caso quizá no queremos usar el instantáneo acá quizá queremos usar el coraje directamente porque no hace diferencia en el combate ¿no? el oponente tiene que bloquear sí o sí ok entonces hagamos esto siendo que es lo mismo pongamos el contador en el escribeluz entonces para dejar un 3, 3 a la vuelta y dos tokens esto se va a hacer 5, 5 este se va a hacer 4, 4 por lo que lo ponen de bloquear dejamos dos tokens y dos de estos ok básicamente porque la matemática es exactamente la misma el oponente si pegamos con todas las criaturas que tenemos en ataque el oponente tiene que bloquear solamente la elite el oponente con un bloqueo sobrevive si yo pego con dos en lugar de con tres el oponente tiene que hacer el mismo bloqueo establecido al mismo bloqueo con la diferencia de que yo dejo un blocker más para la vuelta y jugar como instantáneo acá me parece que no tiene sentido justamente porque si el oponente roba un removal de esta posición tampoco perdemos el partido porque tenemos 4 blockers entonces no necesito dejar esto abierto tampoco demasiado análisis en un partido que parecía que lo íbamos a perder igual pero me parece que valió la pena ¿cuáles fueron los sets que más les han gustado de este último tiempo? así en diseño definitivamente Strixhaven es uno de mis favoritos es muy bonito como quedó toda la idea de la escuela y los hechizos y los aprendices la verdad que me pareció hermoso me hubiera gustado que tuviéramos más sets basados en Strixhaven justamente que estuvieran como en el mismo universo que la universidad tuviera las otras combinaciones de dos colores también ojalá que algún día saquen algo así estaría muy bueno la verdad bueno mono verde nuevamente mono verde entonces vamos a empezar por el guardia de elite otra vez pasamos Mavinda es muy fuerte en este mazo es tentador jugar más copias de Mavinda el tema es que Mavinda es una mala carta en múltiples es un problema no se puede robar muchas copias de Mavinda y si que voy a que voy a robar ahí si no si no es otra copia de Mavinda verdad entonces no tenemos no tenemos tres tierras nevadas que eso es un problema no podemos pelear un bicho grande de manera eficiente puedo llegar a pelear estas dos dos estas dos dos no es tan importante el clarín lo tenemos que usar sí o sí la pregunta es cómo jugamos el turno porque si usamos esto no podemos atacar entonces podemos hacer esto y matarle la dos dos al rival por ejemplo podemos hacer esto y ciclear el adelantar que es otra alternativa tiene pinta de que es mejor ciclear por el momento la verdad y usar esto más adelante en alguna criatura un poco más relevante así que hagamos así sobre todo que el próximo turno una cuarta tierra estaría buena también si la encontramos pero la 4-4 bloquea como los dioses turno 3 son de play no queremos ver carruajes acá por favor carruaje bastante bravo ok eso no es un carruaje es un bichín interesante pensar si el rival va a querer pegar acá no porque digamos si el rival no tiene nada habiéndose tapeado de esta forma tenemos un doble block hermoso nosotros acá y se lo pone tiene para poner un contador más uno más uno en esta criatura la pierde igual es cierto perdemos la mesa pero no es tan grave para nosotros con doble mavinda en la mano dejar pegar es una opción también no es necesario bloquear pero si el oponente tiene la que pone contador más uno más uno y hace antemaleficio prefiero que la gaste ahora antes que la gaste en respuesta a una refriega probablemente wow ok me parece que el rival atacó considerando como que bueno este oponente no va a bloquear es imposible que bloquee ¿no? bastante curioso obviamente ramper al rival no es ideal ¿no? esta carta por algo es tan fuerte pero ese tradeo creo que lo tenemos que tomar honestamente ok salió súper bien el turno la verdad súper bien el turno para nosotros y robamos la tercera fuente nevada lo que es estupendo también entonces vamos a filtrar un ataque un ataque bonito acá con la elite matando la 4-3 y bajamos mavinda atrás que la verdad que es bastante bueno tener doble mavinda en esta posición también porque si se muere una tenemos la segunda copa atrás es un ataque por 6 mavinda representa otro remual del cementerio o sea podemos jugar literalmente lo que queremos del cementerio con mavinda solamente una vez por turno pero es más que suficiente de esta posición podemos matar el token de ren por ejemplo sin problema la mano un tanto particular del rival un tanto particular la del oponente entonces dejamos esto para jugar durante el turno del oponente y jugamos la refriega ahora la refriega va a ser indestructible a la elite para que la elite pueda atacar sin ningún tipo de problema total los goladores pueden atacar igual vamos con los 3 imagino que rival por ahí podría chambloquear la 6-6 o por dios ok pasamos durante el turno del oponente jugamos el adelantar para poder robar una carta o sea si es que hay un turno próximo bueno a cambio que esquivamos muchas de las cartas fuertes del monogreen si el oponente hubiera hecho carruaje hubiera sido otro partido pero creo que igualmente teníamos herramientas para pasar por arriba eso también si mavinda es un gran naipe la verdad se puede jugar tres copias de mavinda quizás se puede tranquilamente es un gran cartón y yo no estoy teniendo pesadillas en este momento bueno mano medio picante tenemos los dos colores tenemos clarín tenemos mavinda que es buenísimo donde dro lo que tiene que empezar a jugar solamente con un drop 2 puede ser difícil porque si lo promete nos mate esta carta pero tenemos mavinda de backup así que vamos a quedarnos además que vamos a robar dos cartas más hasta turno 2 ok bajemos un bosquecinio primero estas tierras está buena aguantarlas lo máximo posible muchas veces primero para saber qué color querés elegir que en este caso igualmente es obvio que vamos a poner fuente blanco pero después poner las tierras nevadas en juego primero si se puede es mejor entonces en contrario con el partido anterior que jugamos al principio que pasamos el turno 2 sin jugar criatura en este caso si vamos a jugar una criatura y la razón es porque tenemos mucho gas acá entonces prefiero aprovechar el turno y si el oponente me mata el escribeluz no es tan grave al otro turno hacemos espíritu con hechizo de backup y atrás tenemos mavinda si esta mano en lugar de tener mavinda tuviera otra tierra quizás espero para jugar el drop 2 pero teniendo mavinda como que nos da muchísimo gas prefiero tradear con los recursos del oponente total seguimos teniendo cosas para aplicar presión entonces acá hacemos así pasamos si hay dividir entre 0 es lo mismo no importa lo que hiciéramos acá vamos a pasar el turno igualmente no nos regalemos es cierto que no ponemos token pero prefiero mantener el espíritu en el campo es muy evidente lo que tenemos en la mano quizás para que a ver está bueno robar tierra pero aún así no está mal porque podemos hacer coraje también podemos hacer adelantar para robar tierra primero a ver si encontramos tierra en esta posición empecemos por acá este es el turno que el oponente quiere robar cartas entonces probablemente no quiere interactuar con nosotros está muy tentado el rival igualmente dos daños a todo dos daños a todo me tienta a usar el poder en lugar de usar otra cosa acá la verdad es un ataque por cinco no es genial no? me ha encantado tener más bichos en el campo que sobreviva el tokencito para después pero en un ataque por cinco no está mal además que queda tres tres y tres tres puede morir contra otro de estos pero no es infinito el removal que tiene el oponente en la mano tampoco no cuento el removal me arregame un poco acá puede llegar a jugar la saga de cinco maná cuatro daños a todo por ejemplo pero voy a dar un dividir entre cero imagino que jugaría como conjuro el oponente estoy muy tentado hacer la misma jugada del turno anterior sinceramente ok bueno es muy interesante hasta podemos jugar el adelantar primero para ver si el oponente quiere responder y si responde hacemos belly y hacemos un daño más que tiene sentido por el oponente se tienta a tirar al dividir entre cero ahora justamente para que no robemos carta y nosotros podemos hacer esto en respuesta le ponemos el contador y atacamos por un daño más acá el problema van a ser los turnos extra obviamente eventualmente para ganar el partido en contra de los turnos extra tendremos que usar mavinda dando arrollar otra vez al espíritu que es una forma de cerrar el partido en contra de los pajaritos opa me está pasando el turno el oponente acá ¿qué pasó? wow ok muy tentado ir por esto otra vez están buscando ganar el partido en dos golpes mavinda me parece que es un poco mejor que entre sorprendiendo que por el momento no es necesario puede haber dividido entre cero con counter de backup también vamos a ver así esto puede ser un counter también algo algo hay por supuesto más danios puede ser que haya ahí va el dividir entre cero con counter de backup ok igualmente tenemos que hacer esto nosotros no tenemos alternativa esto lo estamos guardando para este escenario si el oponente tiene otra cosa en respuesta bien jugado por el oponente bien hecha la pausa buscando una ventana no es tan grave más que nada por el hecho de que esto si esto termina siendo un counter que hizo un daño a todas las criaturas se lo ponen de y bueno podemos salvar esto y robamos carta encima hermoso que año ok ok un dolor de cabeza para el oponente lo que pasó recién esto es un turno extra entonces no ok que bárbaro claro lo oponente dice pero tengo las cartas que se supone que limpian la mesa acá como puede ser que nada se muera nada se muere si ahora es mavinda dando a arrollar va a ganar el partido fue un turno honestamente digamos no hay demasiado más que el oponente pueda hacer para ser sincero yo no creo que el oponente yo juego mal este game es que realmente es muy difícil para el rival jugar alrededor de todas estas cosas muy difícil y si no tiene más nada ¿qué va a ser? un poquito de ¿dónde estás? un poquito de adelantares a los espíritus del clarinetes y vamos es muy difícil para el deck digamos jugar alrededor de todo lo que podemos llegar a tener acá es realmente muy difícil al punto que yo no sé si el rival tiene mejores líneas de juego de su posición pero es lo que quiere hacer este mal entra un bicho al campo y no se va nunca más y queda ahí queda ahí queda ahí versus Joaquín Vázquez jugamos primero manos picantes si esta mano tuviera una fuente blanco es fantástica no nos quedamos automáticamente el tema que esta quizás es mulligan porque es cierto que tenemos cosas para jugar pero las cartas blancas la iluminante sirve si entra temprano al campo si uno es muy pobre realmente más tarde así que vamos a tener que tirar y buscar algo mejor de esta mano puede llegar a ser peor que el anterior quizás quizás no tener Mavinda está bueno pero vamos a tener que seguir que tiramos podríamos tirar esto el tema que es el único hechizo que tenemos donde robamos un bosque queremos tener un hechizo en esta mano podríamos sacar el Escribeluz y dejar Luminante y Mavinda podrías sacar la Luminante también pero es la jugada de primer turno quizás esto es lo correcto acá puede ser otra opción es no jugar la Luminante acá de hecho creo que es lo que voy a hacer porque si me dejo el espíritu del Clarín gastar esta carta este turno que no va a ser absolutamente nada por un rato no tiene sentido es preferible esperar hacer así después robar una fuente verde y hacer esto y esto por ejemplo ni hablar que si no robamos el verde el partido va a estar imposible pero es lo que hablamos al principio del video también o sea es un mazo que puede perder contra su propia inconsistencia más que contra lo que hace el oponente veo como tengo que tradear acá quizás la verdad porque me puedo dar el lujo de no bloquear ahora y este bicho no me lo saco encima nunca más bosquecínigo por lo menos robamos esto para jugar que no está mal pero tenemos un turno más tenemos que robar el bosque este turno ok bastante agro la salida del oponente aún así todavía estamos en juego no tiene que venir este turno el bosque si viene una llanura por ejemplo podemos hacer Mavinda ok ok entonces también tenemos un problema que es que el iluminante tenemos que pasar con el poder abierto entonces no es genial porque no puedo poner el token de este turno quizás tenga que jugar Mavinda sinceramente para enderezar el partido hacemos Mavinda y el oponente no tiene removal para Mavinda como a nuestra jugada atrás también podemos jugar la iluminante y pasar y que el oponente no quiera atacar pasa que perdemos medio que una gran parte del turno en ese caso sobre todo que no tenemos el aquelarre tampoco que es un problemón hacer esto y esto no es muy bueno sinceramente no estamos como obteniendo nada acá vamos a hacer Mavinda y pasar necesitamos que Mavinda sobreviva que el oponente juegue a algún otro bicho y si Mavinda queda en el campo y enderezamos quizás tenemos alguna chance eso es muy fuerte si el oponente pega con todo tenemos que hacer un doble bloqueo quizás es que es mucho daño realmente ok hay que doble bloquear no estoy seguro realmente que es lo que querrá matar el rival asumo que la 2-2 porque Mavinda todavía no está haciendo absolutamente nada de la posición del rival interesante decisión no estoy seguro que sea lo correcto para el oponente la verdad bueno a ver todavía no perdimos en el sentido que si el oponente tiene literalmente más nada que eso es imposible esa carta es un problema también siendo imbloqueable eventualmente que por el momento no lo es pero nos está inflando los familiares este turno lo que nos quita un poco la posibilidad de hacer buenos bloqueos imagino que el oponente no va a pegar con el adversario acá pega con el adversario también interesantísimo que locura bueno entonces ¿cuál es el mejor tradeo para nosotros? porque claro nosotros no podemos dejar pegar ninguno de estos bichos ahora ese es el problema acá tenemos que bloquear estas dos criaturas sí o sí en parte por eso el oponente bloquea con el adversario porque dice bueno tiene que bloquear sí o sí la 5-5 entonces el adversario lo mando igual 2-3-3-3 block block y tenemos que champear igualmente en función de lo que robemos decidimos claro lo que tiene es que no podemos vamos a tener que hacer un champ y un doble block con estas criaturas pasa que el oponente va a matar el espíritu acá está bien no creo que no teníamos más opciones no sé qué está pasando con el oponente pero quizá no sabe qué es lo que estamos jugando qué desafortunado si hubiéramos tenido esta carta antes quizás teníamos mejores bloqueos acá tenemos que champear sí o sí acá también podríamos hacer esto y esto pero no tiene mucho sentido hacemos así y rezamos el oponente de la vuelta tiene cuatro atacantes en contra de un solo blocker nuestro ni siquiera sé ni siquiera sé rezar qué significa en esta posición realmente o sea qué quiero qué quiero robar acá la verdad que no lo sé cuántos daños cuántos metíamos acá son bastantes daños igual pero el oponente está en 22 lo podemos hacer por el espectáculo igualmente para ver que la iluminante es una carta bastante fuerte cuando puede hacer lo que tiene que hacer bastante poderosa en una época cuando jugábamos versiones mono blanco de este mazo cuando recién salió Strixhaven la versión mono blanco que solía jugar tenía un par de hecho está en uno de los videos que hicimos para el canal de los magos de Wizards jugaba un par de copias del instantáneo que tiene Foretel que da dañar dos veces que digamos hoy en día me parece que hay hechizos mejores para jugar en estos decks pero en esa lista algunos turnos los ganaba automáticamente con el oponente en 20 vidas era un solo ataque contra Mark Football Club FC siempre es Football Club ¿no? significa otra cosa FC alguna vez creo que no creo que no bueno mano picante también estas son manos difíciles también porque no tenemos ninguna criatura que aproveche los spells tenemos turno uno sentinela y tres spells pero tenemos los dos colores tenemos el acelerador y tenemos hechizos me voy a quedar tenemos dos turnos para encontrar alguna criatura cualquiera del mazo y si no robamos ninguna criatura tampoco es tan grave porque podemos empezar a jugar con el sentinela por lo menos que contra algunos mazos tipo Grull por ejemplo contra Monogreen hacer un sentinela grande puede llegar a ser difícil de sacárselo encima también no es ideal pero me parece que esta mano tiene muy buenas cosas para por sí necesita solamente un poco más de alguna ayudina algún otro bichito nada más no es para tirarla me parece sobre todo en contra de eso ahora sabiendo que el próximo turno tengo que volver a bajar esto mejor todavía y un poco triste no no poder proteger esto entonces bajemos el sentinela otra vez pero pasemos no hagamos ninguna locura acá no queremos perder el hechizo gratis un tema un tema empecemos por acá primero puede haber dividir entre cero por supuesto lo aparente no querría hacer dividir entre cero acá me parece que no tiene mucho sentido el tema es si protegemos o no el escriberus porque tampoco tenemos una real forma de protegerlo estoy medio tentado a bajarlo igualmente además de que tenemos solamente una fuente de blanco en las tierras y si no usamos esta carta este turno estamos perdiendo una de las posibilidades de usar una fuente blanco en un turno al cual no queremos atacar todavía el próximo turno para ella queremos atacar con la iluminante estará muy bueno robar acá un instantáneo que da antimaleficio por ejemplo igualmente contra removal de daño esto puede funcionar como algo parecido ok bueno entonces vamos por los por los golpes 2, 4, 5 esto es 3 y esto es 2 entonces hagamos una cosa robemos primero supongo que vale la pena poner un contador en lugar de pegar 7 este turno ya pegamos lo mismo pero estamos usando el maná si hacemos así y ponemos un contador acá lo mismo esto pega una banda más que asco por el amor de Dios hay veces que hasta ni uno como que tiene las cuentas en la mente realmente y esto es lo que no tenía que suceder pero es que realmente con estas manos no tiene mucho sentido guardar el escribe luz porque si yo me guardo este bicho estoy pegando muchísimo menos y después resulta que el oponente no tenía estas cartas y estoy perdiendo tiempo entonces es como que no vale me parece demasiado la pena pasar quizá podría haber pegado menos y guardar el instantáneo para protegerme y hacer un ataque como chiquitito puede ser puede ser no digo que es 0% son estilos de juego en parte me parece también yo suelo preferir jugar algunas partidas algunas manos puntuales haciendo más all in a poner al oponente como la presión de si tenés esta carta zafás si no tenés esta carta perdiste hay manos que tienen más flexibilidad para jugar yo realmente puedo decir bueno juego la mitad de las cosas y me guardo para que después del efecto que destruye todo vuelvo a armar una muy buena mesa bueno pero si la mesa es medio floja o si el turno siguiente es medio pobre yo creo que muchas veces no vale la pena porque justamente donde si el rival no tenía esta carta está moviendo un partido que se le termina en un turno pum pega pegué se murió estándar en este momento se llama estándar me toca de nuevo estándar me toca estándar me toca vas pero me voy yo me toca a mí otra vez voy yo mi turno vamos a ver que pasa en el mundial dentro de muy poquito creo que bloquear acá tiene sentido no vale la pena dejar pegar entonces que tiene que pasar de esta posición para que ganemos ahora tenemos que robar primero que nada robar quizás Mavinda estaría muy bueno el instantáneo que da rollar estaría muy bueno acá también cosa de no permitirle al oponente ir chambloqueando tener un buen turno de pegar 6-7 daños acá tenemos que asumir que a la vuelta el oponente va a tener algo si o si no está robando demasiadas cartas algo igualmente no significa necesariamente tener turnos extra porque ya gasto 2 bastante curioso que baje la tierra enderezada o si es un mensajito ahí puede haber algún remugual tenemos para proteger así que hagamos así ojalá que lo oponente lo que dice es que esto no roba cartas no verdad pero ok entonces en ese caso si es el instantáneo que devuelve la mano es medio triste algo de 2 maná tenía verdad claramente si no juegas la tierra girada ese turno es increíble lo bien que bloquea el sentinela estos pajaritos que parece algo menor pero no no es algo menor ok bueno eso es un remugual y es un remugual que vamos a tener que intentar usar acá realmente lo tenemos que intentar hacer tenemos que ir acá para sacar de encima un blocker enfrente para filtrar más daños también podemos esperar un turno y sorprender con esto porque eventualmente igual el rival igual el rival tiene bloqueos pero yo creo que no creo que tenemos que hacerlo ahora hagámoslo acá cosa de que el oponente si quiere responder que responda en contra del sentinela y no en contra del espíritu bien entonces no vemos nada todavía esto vuelve a entrar quizá lo lógico sería ofrecer el tradeo con el token igualmente no es necesario usar esta carta todavía muy interesante ver si el próximo turno lo ponen de set up para poner esos tokens wow deja pegar 4 o tiene otro dividir entre 0 bueno esto es demasiado ya demasiado bones demasiado bones acá y nosotros sin el instantáneo queda anti maleficio rejugamos esto y pasemos no usemos esta carta todavía el próximo turno voy a poner otro token entonces ¿cómo podemos llegar a ganar este partido si el oponente no tiene más nada acá? solamente tiene las exhibiciones de mascotas esto lo podemos grindear lo podemos grindear esta carta es importante también el tema que tenemos que jugarla sí o sí primero igualmente lamentablemente sí empecemos por acá no oponente más cosas en respuesta a 3 danios ay qué lástima bueno doble clarín igualmente es algo que puede llegar a grindear también lo que no quiero acá es hacer nada porque si el oponente realmente tiene algo para responder necesito ser yo el que vaya a responder con esta carta lo que hace el rival yo podría por ejemplo poner un contador acá y después darle más 2 más 2 en respuesta si el oponente tiene si el oponente tiene por ejemplo algo que hace 3 danios pero no tiene mucho sentido porque tampoco tengo un buen ataque este turno entonces prefiero usar esta carta en respuesta algo que haga el rival además de que prefiero dejar dos spells para el próximo turno o poner dos tokens voladores entonces de nuevo si nos podemos robar este partido es con el oponente no encontrando otra batalla de escarcha que no encuentre más turnos extra más turnos sería bastante bravo que trabaje con esto algún remugal también bueno eso es una muy mala señal o sea que tiene tercer turno extra el oponente vamos a ir así hasta podría traer el sentinela honestamente no quiero no queremos jugar nada nosotros pero el resto lo tenemos que dejar pegar si hay un tercer turno extra desafortunado nada que hacer entonces que el oponente juegue la otra exhibición de mascotas y pase dos danos de todo demasiado demasiado gas para el oponente encima le traíamos el sentinela con el oponente teniendo esto también no hay mucho más que hacer ahí jugar alrededor de otra copia de esto este turno ya es como la tercera copia además igualmente creo que bastante bien el turno clave de este partido fue en el cual jugamos todas las criaturas ahí podríamos haber decidido hacer una jugada distinta quizás de nuevo hacer un ataque más pequeño quedarme enderezado con esto quedaba más dos más dos proteger algunos de los bichos poder enderezar entonces hubiéramos tenido una criatura en el campo pero hemos hecho mucho menos daño ese turno quizás valga la pena es un mazo que digamos tampoco da demasiado margen de que los turnos salgan mal o sea tenés que lograr que tus turnos sean eficientes donde te desarman el partido el mazo no logra no logra volver digamos pero digamos si nos limpian la mesa el tercer dividir fue bastante bravo también pero dentro de todo digamos este mazo tiene la obligación de tratar de defender su presencia de mesa y no perderla si perdemos la mesa es difícil ni hablar de ganar bueno conclusión de la baraja de hoy un mazo súper divertido primero que nada es muy interesante jugarlo hay muchas líneas distintas muchas veces no es el mazo más consistente del planeta y eso en parte es por lo que no se ha jugado tanto también como hablamos al principio hay partidos en los cuales te falta un color partidos en los cuales se mueren las criaturas y quedan los hechizos en la mano y los hechizos solos no hacen nada partidos en los cuales hay puras criaturas y no hay ningún hechizo que eso es un problema también dentro de todo hay formas más consistentes de jugar mazos agresivos monocolor en general suele ser como más sólido siempre pero es una linda experiencia de juego también es un mazo que por ahí no es tan difícil de armar porque no hay tantas cartas muy locas un par de mavindas por ahí no tengas pero después el resto de las cartas en general digamos son del mono white la elite por ahí es una carta que no tenés pero digamos es un deck que es muy divertido armar y probar un poco porque porque tienen líneas de juego bastante locas hay matchups que van a ser muy difíciles para el oponente depende como se dé el primer partido que jugamos contra Iset el oponente tuvo cero chance de ganarnos en el segundo fue muy difícil para nosotros pero hay partidos en los cuales este mazo es imparable hay manos que son imparables y es importante también ir ajustando las listas en función de lo que está haciendo la gente si la gente juega mucho removal hay mucho Iset dando vuelta por ejemplo cuatro copias de velo de piel es mejor agregar una copia más acá que yo puse tres en esta versión porque intuí que para el mejor de uno por ahí no iba a haber tanto dividir entre cero es muy probable que nos crucemos más mono white mono green y demás que esta carta no está mal en esos partidos pero no es espectacular tampoco pero la verdad que es una estrategia dentro de todo divertida y recomendable sobre todo cuando tenga ganas de jugar algo diferente la verdad que sí les mando un abrazo enorme gracias por ver el video hasta acá gracias por escucharme todos los comentarios hablando de comentarios déjenme los comentarios dicho si han jugado esto si han probado una estrategia parecida que les pareció les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo chau chau